Música 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 Pues nos encontramos en Coatepec, Pueblo Mágico, en el Jarochódromo, reactivando las actividades ya presenciales. Aquí va mi querido maestro Horacio Cantero, gran bailarín de la compañía de la Universidad Veracruzana de asistente de dirección por muchos años. Fue mi maestro aquí en la UB. Música Música Y bueno pues no podíamos faltar nosotros también aquí presentes en el Jarochódromo, el ballet de la Universidad Veracruzana. Música El ballet de la Universidad Veracruzana. Música 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 aquí estamos Gran Jarochódromo en Coatepec Pueblón Mago eso, toda la gente participando muy a gusto, tercera edad tenemos aquí también que lindas que lindas que bonitas que bonitas que bonitas que bonitas aquí tenemos por amor al arte del maestro Alfredo de aquí de Coatepec miren a más de cosas tan bellas su maestra se enchina la piel de ver que estamos de vuelta otra vez miren a más que cositas tan bonitas que bellos bravo échale amiga échale amiguita Sarita Ronis aquí va también seguimos con amor al arte que dirige el maestro Alfredo de aquí de Coatepec un maestro con gran trayectoria también son de los organizadores de este gran evento que les quedó que les quedó muy bonito aquí está el maestro Alfredo el maestro Alfredo con amor al arte aquí vienen todos sus alumnos muy bonitos muy bonitos pues gran participación de Jarochódromo de Jarochódromo dos mil ventinos estamos en Coatepec pueblo mágico es un lugar hermoso la país hay sentidos caramba hay sentidos caramba hay corazón que se acabe grano que se acabe grano que se acabe grano no hay ninguna persona ahí arriba y arriba hay arriba y arriba y la gente 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 que nos vuelva y tengo y la gente y la gente y la gente ¡Nooo! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡El día está precioso! Nos hizo un día muy bonito, a pesar de que ayer llovió todo el día. Pero pues aquí estamos en el Jarochódromo 2022 en Coatepec, la tierra del café. Pueblo mágico, deben de venir, es un lugar hermoso. Y bueno, aquí todo lo elaboran, hay muchas cosas con café. Desde dulces, obviamente el café, cremas, de todo. Y bueno, pues aquí están ellos iniciando con estos desfiles, el Jarochódromo 2022. Aquí tenemos Itandewin, el grupo volclórico Itandewin de Jalapa. Y bueno, traen una representante muy bonita, muy normal. Ellos traen los trajes de colores como los usamos en Tlacotalpa. ¡Adiós! 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 Gran participación del grupo Itandewin de Jalapa. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estamos desde Calama, vienen muchos grupos a participar en el carochódromo que se está reactivando después de tres años, que se suspendió por la pandemia. Ya están regresando también en Veracruz los eventos. Y bueno, pues vienen muchos grupos. Todavía tengo entendido que son como 32 grupos que están viniendo. Vamos a movernos un poco para llegar a donde está la tarima con el Internacional Grupo Tren Wiccan. ¡Gracias!